Renuncio irrevocablemente Con este caso la gente me cuida Pues con Santrich me arregló la vida Fue el papayazo la lotería Para salir de la fiscalía Yo vivía en mi trabajo Como un brasier pues con tanta tensión Me estaba quemando en bajo Y solo alta tuvo la presión Con Odebrecht comenzó mi pasión Un vaso de agua fue su inundación Para Robledo fui casi un terón Y para Pedro un perrito lancón Yo que antes investigaba Ahora el riesgo hasta puedo correr Que llegue una liebre brava A investigarlo y le quiebre el derrié Y si me ponen contra la pared Estoy seguro que me salvaré Pues de Santrich buen amigo me haré Para lograr que lo juzgue la JEP Con este caso la JEP me cuida Pues con Santrich me arregló la vida Fue el papayazo la lotería Para salir de la fiscalía